Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar viaducto Miguel Alemán, procedente de la zona de observatorio del anillo periférico y con dirección hacia la avenida Revolución, y es que en este preciso cruce, en el bajo puente, un tráiler se quedó atorado, la caja ha quedado así, completamente partida. Este tráiler transportaba más de 27 toneladas de avena, sacos de avena, los cuales en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están traspaleando la mercancía para poder facilitar las maniobras. Ha llegado una grúa de las llamadas tipo brigadier, quien ha enganchado el tractocamión y estará siendo retirado dentro de unos momentos. Mientras tanto, los problemas viales continúan incrementándose minuto a minuto, ya que únicamente tenemos un carril disponible a la circulación. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.